En estas fechas la compra de regalos aumenta y hace que los comercios consigan cerrar el año con una alegría en sus cuentas de resultados. Es una fecha cargada de días en los que se intercambian regalos que hace que nuestros bolsillos también se resientan. Una de las principales recomendaciones de las asociaciones de consumidores es hacer un presupuesto antes de salir a comprar los regalos para estas fechas de Navidad y Reyes y también evitar pagar con tarjeta todo lo que vayamos comprando para que no nos llevemos un susto cuando nos llegue el reporte de la tarjeta. También nos recomiendan que pidamos el tique o la factura de compra por si tenemos que devolver. Tenemos 15 días para hacer las devoluciones de los regalos. Los derechos del consumidor no se pierden porque sean épocas especialmente dedicadas al gasto. Nosotros siempre debemos pedir la factura, guardar la factura, conocer el tiempo de devolución, normalmente son 13-15 días, pero hay que solicitarlo a la casa donde lo compremos. Si lo compramos online por internet también es necesario que tengamos el documento, la factura y la garantía, la garantía para poder reclamar y solicitar el tiempo de devolución que también suele ser el mismo por muy online que sea. Aunque el precio es un factor importante que nos hace decantarnos muchas veces por uno u otro regalo, es muy importante tener en cuenta otros factores, especialmente si es un juguete que va destinado a niños de corta edad. Para los niños pequeños del primer sector de edad sí hay que hacer unas recomendaciones muy importantes. Primero, la calidad del juguete. La tintura y la pintura que lleve el juguete, el niño lo chupa, le se lo mete en la boca, debe estar garantizado su calidad. Y segundo, las piezas que se componga el juguete deben estar bien ensambladas. ¿Cómo diferenciar si un juguete es de buena calidad o no es de buena calidad? Pues miren, es muy importante que nos fijemos en la etiqueta. Tiene que poner una E de Europa que está garantizado por las normas de seguridad de la comunidad europea. Especialmente este año la Unión de Consumidores de Alicante nos recomienda hacer nuestras compras en el entorno comercial más cercano, es decir, en los comercios de proximidad, para ayudar al tejido comercial de nuestro entorno a remontar su actividad y también por la confianza que ofrecen. Sobre todo y ante todo, producto local nos da garantía, damos supervivencia al pequeño comercio, permite que se desarrolle, tenemos la confianza de que él nos va a garantizar el producto y si no su devolución, porque nos conocen, lo conocemos, en fin, esto es absolutamente necesario. Ante cualquier duda o reclamación, la Unión de Consumidores de Alicante nos puede asesorar a través de su página web, por teléfono o de manera presencial.